¿Cómo, cómo? ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Bueno, pues esta vez estoy pintada de una bruja. ¿Cómo? Estoy pintada de una bruja, porque me pinté los labios de color morado. Este es el cuartijo. ¿Dónde Fabiana? Toco el piano. ¿Y otra qué? El cuartijo de Fabricio Arabella. ¿Dónde hago dormido los abuelos hoy? ¿Dónde hago dormido los abuelos hoy? Que es tu primo, ¿no? ¿Seguro que Arturo está...? ¿Cuántos años tiene ahora? ¿Cómo? ¿Cuántos años tiene Arturo? ¿Cuántos años? Sí. ¿Tiene días? Bueno, ¿cuántos meses? No tiene meses. Tiene días. ¿Cuántos días? Tiene 15 días, 20 días. ¡Guau! Es muy pequeñito. Seguro que es del tamaño de un juguete, de un muñeco grande. Sí, señor. Hola, Javier Noche. Y esta es la escalera de horror para nosotros. Mira, qué inclinación. Tenemos siempre miedo de caernos. ¡Fuach! De caernos. ¡Fuach! De caernos. Y ahí se ve un pie de Fabricio que acaba de levantarse. Y aquí está la señorita de la casa, bajando. ¿Bajando? ¿Qué? No, no, ¿verdad? ¡Fuach! 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 ¡Hora, sube!